Playa de Santiago y Saba un año más la bandera azul en sus playas. Ya son 14 años consecutivos. Una distinción que certifica el buen estado de sus costas y aguas para garantizar que las puedan disfrutar vecinos y visitantes, sobre todo de cara al recién llegado verano. Vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo por mantener los servicios que nos exigen para poder tener esta bandera azul y desde luego para el municipio en su conjunto y sobre todo la comarca de Playa de Santiago que después de 14 años consecutivamente que estemos recibiendo en la bandera azul, pues eso nos motiva a seguir trabajando y a seguir manteniendo lo que estamos haciendo hasta ahora para desde luego darle, ya que de por sí el pueblo de Playa de Santiago tiene su encanto, pues esto demuestra que con la bandera azul, único municipio en la isla de La Gomera, pues nos están reconociendo la calidad del agua que tenemos y sobre todo el clima que tenemos en esta zona.